Para manchacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para manchacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con su poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machacalo, machacalo, machacalo con su poder La sangre de Cristo tiene poder ¡Gracias por ver!